Amigos de Capi, Roger y Flyer Team, bienvenidos a bordo. El día de hoy, Houston. Vamos a Puerto Vallarta para tomar paciente, paciente con confusiones por accidente en el agua. Y bueno, lo llevamos a Missouri, San Luis, Missouri. Y este video muy dedicado a Zaid, un amigo que tenemos por allá en Ciudad de México. Me lo presentaron el día de ayer y vaya, wow, me impactó. Quiero decirles, Zaid, él sufre de cáncer, como algunas personitas. Es un niño, ya lo verán, les voy a presentar. Le amputaron ya su piernita derecha, ahorita tiene problemas con los pulmones causados por el mismo cáncer. Estoy diciendo esto sin temor a herirlo o dañarlo. Él está muy consciente de lo que está sucediendo con su cuerpo, con lo que está sucediendo con él. Y vaya, un ejemplo de valentía, así como aquel video de la cantante que deja impactado a todo mundo, que tiene únicamente el 2% de posibilidades. Pues Zaid tiene mucho más, pues, pero vaya. Una calidad de personita, unas ganas de salir adelante y de ser piloto cuando sea grande. Este video va a estar dedicado a Zaid y vamos a estarles poniendo videitos de él dentro de esta salida de Houston. No se despeguen. Bueno, Zaid, mira, esto es para ti. Esa es la cabina del IR-35, el avión que vuela Capirroger. Ahí está mi Dani, él me acompaña el día de hoy. Mi compañero de vuelo, el buen Dani. Está haciendo los preparativos, tenemos ya la autorización para volar a Puerto Vallarta. Zaid está programando toda la computadora de vuelo, el FMS, todos los demás sistemas que tenemos. Y bueno, Zaid, algún día vas a volar acá con nosotros y ya les platicaré a nuestros amigos seguidores la dinámica de cómo ayudarte. Esto es para ti, Zaid. Te mando un abrazo. Bien, Zaid, pues, mientras Dani está preparando por allá los sistemas de navegación y las computadoras, estamos haciendo la inspección externa. En la inspección exterior hay que checar muchos detalles muy estratégicos y es lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí es donde termina Nuestra inspección exterior Para continuar con Briefing y preparación de cabina Allá adentro Dani ya la dejó lista y bueno Vamos a abordar y nos vamos a ir Y mira Zahid Esta es una GPU Ground Power Unit Eso produce electricidad Nos produce 28 voltios y 1000 amperes Para alimentar los sistemas Eléctricos del avión y para el encendido de motores Y mira Zahid Ya estamos con el avión listo Ya para poder salir en unos momentos más Pero quise presentarte Millionaire Millionaire es donde nosotros Llegamos en Houston Y aquí mira Ella es Steffi Te quiere decir algo Hola Zahid ¿Cómo estás? Ay no me puse nerviosa Ella quiere decirte que le eches muchas ganas En la vida Como lo estás haciendo Que eres un ejemplo de vida Y que vamos a trabajar mucho Por ese proyecto de la rifa del vuelo Para reunir fondos ¿Verdad? ¿Steffi? Sí ¿Verdad que sí? Ok Mira y ahora vas a conocer a Cindy Hola Zahid ¿Cómo estás? Pues aquí nada más Que para decirte que le eches muchas ganas Que hay mucho por delante en la vida Y pues vas a ser un buen piloto Ya vas a ver Luego aquí te vamos a ver en Millionaire Y ya me dices Oh tú eres la que me mandaste un mensaje ¿Verdad? Así es Entonces échale ganas Que la vida sigue Y todo, todo, todo en Dios Tú sabes Hay que confiar mucho en Dios Y Él te va a ayudar a salir adelante Así es que nada de rendirse Y pues aquí Cuando quieras venir a visitarnos Aquí estamos El Capi Roger Te va a traer Vas a ver Te va a traer a visitarnos ¿Verdad Capi? Sí Vamos a volar juntos Vas a conocer a Cindy Vas a conocer a Stacy Y más personas Que hay que en Millionaire en Houston Claro que sí Echarle muchas ganas Claro que sí Seguiré Echarle ganas Así es La vida sigue Y hay que echarle ganas Así es Ok Gracias Cindy De nada Gracias Steffi Vas a ir Ok Y mira a Zahid Te presento mi tripulación Él es Omar Omar Ortiz Es técnico en urgencias médicas Algo que le quieras decir a Zahid Omar Zahid Échale muchas ganas Este Créeme que todo se puede Y sigue con ese entusiasmo Excelentísimo Gracias Y acá está el Dani Que le doy mucha carrilla Al Dani ¿Algo para Zahid? Hola Zahid Pues mejorate Y te esperamos aquí en el aire Excelente Gracias mi Dani Y el doctor Flores Ahí está Es el doctor a cargo Mucho gusto Pues la verdad es desearte Un abrazote Échale todas las ganas Estamos contigo Y esperamos verte pronto Volando Y con toda la satisfacción De un éxito más Cuídate mucho Hasta luego Excelente Benja Pues bueno Amigos Les voy a platicar Más o menos Cómo será la dinámica Estamos pensando Porque ya se hizo Y esto lo hizo Nuestro capitán Amigo Sergio Sergio González De Viva Aerobús Hizo por ahí ya una dinámica Con un Cessna 172 Ahí algo les va a platicar Zahid En sus videos Y estamos preparando La rifa de un vuelo En algún avión monomotor En este caso Si es Guadalajara Es un Cessna 172 Y pensamos en mil boletos De 200 pesos O 10 dólares Y van a estar invitados Cualquier Cualquier interesado De América Latina Y donde quiera Que se gane el premio Pues nosotros veremos La manera de De pagar Con el premio Con el vuelo En cualquier parte Donde se encuentren Si es Guadalajara Va a ser en este Cessna 172 Y vamos a ver Con los amigos De otras partes De la República Mexicana De otros países Que nos apoyen con esto Y Zahid Créelo Va a estar Todo mucho Mucho Muy bien Te voy a dejar A ti el espacio Para que entres Con tu video Y vamos a continuar Con el vuelo Familia Espero que estés muy bien Hago este video Para informarles Que debido a mi padecimiento Tengo que volverme a operar Porque mis metastases Crecieron del pulmón Y pues Así que La operación Aproximadamente Tiene un costo De 350 mil pesos Y también les quería informar Sobre una rifa Que vamos a hacer Con mi amigo Sergio Con colaboración Del capitán Roger Y bien amigos Después de ver El video De presentación De Zahid Pues a Zahid Le vamos a decir Cómo es que Encendemos los motores En esta ocasión Le voy a decir a Dani Que nos ayude A encender el motor 2 El motor 2 Es el motor derecho En este avión Que es de dos motores Entonces lo primero Que hacemos Es poner la luz De beacon Ya la puso por ahí El Dani Está puesta Eso alerta A la persona Que está allá afuera Mira Y le va a decir El Dani Con su mano Que queremos Encender el número 2 Ella dice Mira Que está el número 2 Listo Y Dani Va a hacer el proceso Ahí está Switch de marcha Ahí está La bomba se activó El motor está girando 10% de lectura Acá en el pan Abre la palanca De combustible Y hay ya combustión Aquí lo podemos ver Miras ahí Sube la temperatura Se revoluciona La turbina Se revoluciona El fan Que es la parte Adelante del motor Y cuando se estabiliza Ahí está Estabilizado Entonces corta El switch de marcha Mi estimadísimo Dani Y ahí lo dejamos Y así se encienden Los motores Vamos a encender El número 1 Y regresamos Bien amigos Pues ya tenemos Nuestros dos motores Encendidos Dani va a comunicarse Con gran control Para iniciar Nuestro rodaje Y ves ahí Así es de simple Allá se ve al fondo Nuestra Marshall Es una dama Dani va a pedir La autorización de rodaje Y con las luces Le vamos a pedir La autorización de rodaje Al Marshall Que está allá al frente Ground X-ray Alpha Uniform Kilofoxshot In Millionaire Requesting a taxi X-ray Alpha Uniform Kilofoxshot I'll be ground 1-3 right Let's see You know I'm taking a runway 2-2 X-ray Alpha Uniform Kilofoxshot Take in Fox Millionaire Ok Ok I'll show you Only one three right And five stars It takes to be A both five stars Yeah Both five stars And one three right Uniform Kilofoxshot Thank you Ok Ah Vean nada más Esa es Un Marshall Haciendo las señas Que donde deben de ser Y bueno Vieron un poquitito Dudando Al control Por donde mandarnos A la pista Esto es para favorecernos Nos mandó a la pista 1-3 derecha Vamos para allá Y no se despegan Bien amigos Ahí mira Estamos ya En la Antes de la pista 1-3 derecha Que va a ser aquí A la derecha Nos van a dar La autorización Para cruzar Ese holding point Zahid Mira Esa rayita continua Debemos de pararnos No nos pasamos Hasta que nos autoricen Nos pidió El ground control Que estuviéramos pendientes Del llamado De la corra Y bien Zahid Mira pues Un Southwest Un 737 Aterrizando Aprovechando Que nos den Entrada a la pista Te estoy poniendo Para que veas El toque Bueno Nos piden Un minuto más De mantener Aquí en esta posición Y mientras aprovecho Para explicarles Un poquito Que estamos trabajando En la dinámica De la rifa De ese vuelo Mil boletos De 200 pesos O 10 dólares Para los que quieran Participar De cualquier parte De la República Mexicana De otros países De América Latina La rifa De un vuelo De una hora En un avión Monomotor Esto a beneficio De bueno El tratamiento Y las necesidades Que tiene Zahid La rifa La estamos programando Para el 25 de agosto Para tomar en cuenta El premio mayor De la Lotería Nacional Mexicana Con las últimas Tres Cifras De ese premio mayor Y pues bien amigos Nos autorizaron A posición Y mantener En la pista 1-3 derecha Está saliendo Otros AdWords Que aterrizó por ahí No tardan En darnos La autorización De despegue Despegue Normal Con llamados Standard Milani Como Griffin Y rumbo de pista Y rumbo de pista Marra Ok Y nos vamos Pero ese metro vivo Este en fuera Y el estiro en fuera Y miras ahí Tenemos que mantener El centro de la pista Tenemos que controlar No importa lo que suceda Al centro de la pista Y mantenemos V1 Y rotación Ahí instalamos el avión Hay un poquito De viento cruzado Cuando tenemos El ascenso positivo Podemos tren arriba Tren arriba Y una vez Ahí Que alcanzamos 400 pies Sobre el suelo Bajamos la naricita Con más 30 Y 400 Flaps arriba Flaps up Y mi lista Unos hay mil pies Eso nos da un poquitito de tiempo Para hacer la lista Lista después del stay on land Landing gear Está arriba Puesto, comprobado Laps Retraídos, torsión correcta Igniciones Cortadas Presionización Subiendo y frío Landing taxi lights Cortadas Autopilot Puesto, heading y speed en 200 Retraídos, uniformed kilófax So turn right heading 240 Right heading 240 Unible kilófax 2 a 40 Al rumbo 240 Estamos virando por la derecha Vamos a entrar en unos tumulitos Nada de De lluvia Y nada de peligro Adelante con la lista Adelante Hydraulic pressure Correcto Angle of attack Está en cross check Emprobados verdes Y preón aire con cerrado Vamos a ponerlo en cool Correcto Que hace mucho Mucho calor Aquí en Houston, Texas Lista, completada Gracias Mirani Estamos dejando 4 mil pies Por unos 6 mil Volando entre nubes de algodón Ve nomás ahí Algún día vas a estar acá con nosotros Algún día vas a volar Acompañarnos En un vuelo de ambulancia Y más adelante Pues cuando tengas tu preparatoria terminada Cuando hayas estudiado el inglés Pues la carrera de piloto aviador Lo que te decía Incursionar en la carrera de piloto aviador Es un sueño Es un sueño que se logra Que se cumple Y es un sueño del que nunca despierta Ve nada más Como vamos a entrar en esta nube Ahí estamos Un poquito de movimiento Por la diferencia de presión barométrica y temperatura Pero pues algo que se disfruta Y bien amigos Pues estamos alcanzando ya unos 5 mil Ahora nos dan autorización Para volar hasta 360 36 mil pies Vamos a darles el panorama de acá Tenemos 6 minutos después del despegue Están los cúmulos Están los cúmulos Todos esos cúmulos Tienen que formar algunos cúmulos nimbus Alto cúmulos Que puedan tener crecimiento vertical Encontrar la temperatura Y condiciones adecuadas Para la lluvia Y bueno Zahid Te dejo este espacio Un espacio Para otro más De tus videos Y con eso Nos despedimos De este video Vamos a estar Mucho Mucho Muy en contacto Zahid Ya sabes Que se te quiere Ya sabes Que se te hacía lo mejor Y que vamos a trabajar En conjunto Para salir adelante Un abrazo Sigan al Capi Reyes En sus redes sociales Que muy pronto Les vamos a estar Mandando La dinámica De la rifa Les quiero mucho Participen Y este Besos y abrazos Y cuídense Adiós Y bien amigos Pues seguimos con esto Después de ver el video De Zahid Estamos ya Dejando 21 mil pies Por 20 mil En una posición Que se llama Ketma Para la lluvia Llegada por Covallarta Estamos Prácticamente Encima de la capa Y mira Zahid Esto hay que vivirlo Hay que disfrutarlo Voy a hacerlo manual Aquí estamos Entrando un poquito A la capa Voy a mantener Un poquito En 20 mil 200 pies La llegada Nos autoriza Hasta 17 mil pies Lo que voy a hacer Es un descenso Un poquito pronunciado De 3 mil pies Por minuto Para bajar Y atravesar La capa Lo antes posible Voy a decir El secreto Vamos a nivelarlo Vamos a bajarle Un poquitito La velocidad Aquí estamos Arriba Y mira Ahorita que tengamos Un poquito De claridad En las nubes Arriba Para notar La diferencia Mira Vamos a inclinar El ala Y vamos a iniciar El descenso Ahora recuperamos El banqueo Del ala Y lo ves Estamos descendiendo 4 mil pies Por minuto Estamos con 19 mil 500 pies Atravesando La capa Ya con 4 mil 10 5 mil Y atravesamos La capa Ahora Muy lentamente Repertoramos Nuestro naricito Y tenemos Ahí ya 18 mil pies Nos quedan Mil pies Para el límite De la llegada Les voy a pedir De favor Seguir las redes Sociales De SAID Por ahí Les vamos a poner La imagen Las redes sociales Vamos a Ponerlas Y después De las imágenes Pues el aterrizaje En Puerto Vallarta No se despeguen Bueno Mientras vieron La imagen De las redes sociales De SAID Donde se va a dar Informes Del proceso Y la mecánica La dinámica Para la rifa Del vuelo En cualquier parte De la República Mexicana Y en países De América Latina Y Estamos descendiendo Ya de 17 mil Para los muy 20 pies Cruzamos Encima de una Ciudad Llamada Tepic Tepic Nayarit Nayarit Es el Estado México Y vamos a descender Hasta 9 mil Pies Bien amigos Estamos ya 12 millas Y dejando 5 mil Para 2 mil 800 pies Aquí en esta llegada Nos piden Tener una velocidad De 220 nudos Tenemos un régimen De descenso De mil Por minuto El aterrizaje Le va a tocar A mi Dani Así que más Delantito Les voy a dar Detalles De cómo Va operando Mi Dani Y ya una vez Por allí A unas 5 millas Vamos a ceder Vamos a ceder los mandos Completamente Y poner el teléfono En el parabris Ok pues aquí ya lo lleva El Dani Con full flaps Con el tren abajo Las luces Todo comprobado Nuestro griffin Bien hecho Lo lleva mi Dani Baja un poquito la nariz Le empieza a hacer recorte De potencia Empieza a hacer recorte Y tiene más 5 Le recorta toda la potencia Tiene birreps Sostiene la nariz Y aquí Aquí aterriza mi Dani Bien suavecito Así Abre sus escollos Y luego aterriza su naricita Mi buen Dani Aterriza su naricita Ahí está Un frenado constante Suave No importa No hay urgencia Por salir en Delta Nos vamos a seguir Hasta allá Al centro de la pista Y Pues ahí está Ya listo mi Dani Se los vendo Barato Charly Alfa y Delta Charly Alfa y Delta Bienvenidos a Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco México Uno de los puertos Más hermosos De nuestra república mexicana Y bueno pues Apoyar a Zaid Por ahí Va a estar publicando En sus redes sociales La dinámica Y gracias a todos A todos Por su apoyo Es un placer saludarles Capirro y Firestone